A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Una familia en el Corregimiento de los Corazones, jurisdicción de Valle Dupar, denuncia mal procedimiento y abuso policial. Ingresaron a mi vivienda a la fuerza insultándome, agredieron a mi hija menor de edad de 14 años. Ingresaron, no sé qué buscaban, en un momento me dijeron qué necesitaban, no llevaron ni orden. Se metieron, me sostuvieron afuera, no me dejaron ingresar a la vivienda mientras ellos estaban resquizando mi casa. Llegaron directamente a la gaveta de mi negocio, se llevaron 20 millones de pesos, el cual fue producto de una venta de una propiedad de mi esposo porque él vende terrenos en Valle Dupar y en los Corazones tenemos propiedades a la venta. Un cesarense que trabaja en la formulación del proyecto de la reforma agraria hace parte del equipo de empalme del presidente electo Gustavo Petro en el Ministerio de Agricultura. Estuvimos esta semana en el Congreso dando ese debate para esa formulación que debe salir una reforma agraria decente, una reforma agraria digna que será presentada el 20 de julio. Entre esos ejes fundamentales está resolver el problema de la tierra de fondo y en la cual proponemos unas acciones que se están discutiendo y se están dando, recibiendo insumos de distintos movimientos sociales, políticos y movimientos indígenas y movimientos afro para que puedan entrar a presentar. Es una reforma que se está haciendo por primera vez en la historia con las bases populares, por primera vez se le abrió al campesinado el Congreso de la República. Alias El Iguano, quien había escapado de la estación de policía de la Jagua de Ibirico Cesar, fue recapturado por las autoridades. Se trata de Fabián Andrés García Tomás, alias El Iguano, quien fue recapturado por las autoridades en el barrio El Bosque. El hombre de nacionalidad colombiana se encuentra privado de la libertad desde el día 24 de junio del año 2021 por los supuestos delitos de concierto para delinquir, agravado, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Fueron escapados, volados, fugados, Franklin Lanusa Vázquez, de nacionalidad colombiana, Breiner Fabián Romero Parra, de nacionalidad colombiana, Adrián David Picos López, de nacionalidad venezolana, Luis Eduardo Toyo Solórzano, de nacionalidad venezolana, Daniel Arroyo Gutiérrez, alias Negro Boleta, de nacionalidad venezolana, y Leonardo José Reyes Viera, de nacionalidad venezolana. Culturado joven que vendía estupefacientes en Becerril, según las autoridades, el detenido le comercializaba la droga a un líder yupa que está siendo investigado por la policía de esa localidad. El capturado responde al nombre de Cristian Andrés Piñérez Bolívar. Dos presos de la cárcel judicial y la permanente se encuentran aislados debido a que fueron diagnosticados con tuberculosis. Hoy estamos en seguimiento de estos pacientes, está actualmente controlado, sin embargo, eso nos crea una alarma para estar muy atentos, teniendo en cuenta que la tuberculosis es una enfermedad infecciosa y que está propensa en estos sitios donde hay aglomeraciones y donde hay confinamiento de personas. En hechos confusos, un vigilante fue baleado en un villar ubicado sobre la avenida Simón Bolívar de Valledupar. Se trata de Mauricio Vélez Lobo, quien de acuerdo a la información que se ha dado a conocer por allegados a la víctima, se encontraba en dicho establecimiento y al parecer, en medio de una calorada discusión con otro sujeto, este le disparó. En Valledupar se mantiene el uso del tapabocas, así lo confirmó la Secretaría de Salud Municipal. Se están presentando también un aumento de casos nuevos en Valledupar. Afortunadamente no han sido casos graves, sino han pasado de leves a moderados. Un hombre que se movilizaba a bordo de una motocicleta murió tras ser embestido por un camión. El hecho se registró en el municipio de Chiriguaná, Cesar. La víctima fatal fue identificada como Carlos Mario Ochoa Salas, de 45 años, quien falleció en el lugar del siniestro debido a un trauma cráneocefálico severo. ¿Sabe usted que en el departamento del Cesar hay un programa de desarrollo y paz? Acá les contamos de qué trata esta iniciativa. Trabajamos en 15 municipios. Estos municipios están agrupados en 60 organizaciones que hacen parte de una gran expresión de sociedad civil que se llama Red de Pobladores del Cesar. Muere motociclista en accidente de tránsito registrado en el corregimiento Boquerón de la Jagua de Ibirico, Cesar. Se trata de Hermes José Ortega Mendoza, de 59 años, quien se desplazaba en una motocicleta al parecer en estado de embriaguez cuando chocó contra un bordillo. En una riñón, hombre resultó atacado con arma blanca. El hecho se registró en el barrio Ciudadela, 450 años, sur de Valledupar. La víctima fue identificado como Eduardo Martínez Torres, de 41 años. De acuerdo a la información de las autoridades, la riña se había registrado por tema de sustancias alucinógenas con otro sujeto. En Tamalameque buscan a pescador que cayó al río. La búsqueda completa ya más de 12 horas. Se trata de Wilson Andrés Rueda, de 19 años, quien de acuerdo a la información de la comunidad cayó al río tras perder el equilibrio en la canoa en la que se encontraba. Es fallida la búsqueda, no la encontramos. Seguiremos en la búsqueda más tarde. Este 15 de julio en Valledupar habrá jornada para los jóvenes entre los 18 y 23 años que quieran prestar el servicio en la Fuerza Aérea Colombiana. Al archivo central aquí ubicado en Valledupar, para que conozcan qué van a desarrollar como actividad en su servicio militar. Recordemos que en su Fuerza Aérea Colombiana tienen unas actividades marcadas como es el bombero aeronáutico, manejador canino, operador de medios electrónicos de seguridad, especialistas en seguridad física aeroportuaria y protección a personajes.